Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de TopAnimes y hoy les presento el resumen completo del capítulo número 3 del volumen 20 o también conocido como el 9 del segundo año de Classroom of the Lit. El capítulo comienza con Kichutaka en el centro comercial Kiyaki, el sábado a las 2 de la tarde, pues estaba encontrándose con Kansaki, quien era la persona que le pidió reunirse a través de mensajes de texto al final del capítulo anterior, pero este no se encontraba solo, sino con Jimeno y dos personas inesperadas, Watanabe y Amikura, quienes se unieron a ellos de casualidad, pero Kansaki aceptó tenerlos, pues sabe que se llevan bien con Ayanokouji desde el viaje escolar, y tras reunirse al grupo completo de 5 personas, se dirigen a un karaoke para tener un lugar privado en el cual hablar, y una vez allí, Kansaki les hizo prometer a Watanabe y Amikura que no dirían a nadie nada de lo que hablen en ese lugar, pero antes de pasar al tema principal, hablan sobre unos rumores de que Kiyotaka se podría unir al consejo estudiantil e Ichinose salió de él, cosa que al menos la última parte Ayanokouji les confirma es real, solo que Honami no podía decirlo hasta que se enuncie oficialmente, algo que hace pensar aún más a Kansaki y Jimeno que Ichinose abandonó la idea de llegar a la clase A, pero Amikura y Watanabe, fieles a la creencia típica de su clase, defienden a Ichinose ciegamente sin siquiera pensar en esa idea. Pero como no sabían a ciencia cierta la razón detrás de la decisión de Honami, Kansaki quiso cambiar de tema y Kiyotaka no se los permitió directamente, pues haciendo mención de que ellos deberían saber más que él, pues de otra clase, aprovecha para mencionar que Jimeno y Kansaki básicamente no están haciendo nada, pues si realmente tomaran acción, alguno de ellos se podría haber asegurado de los pensamientos de Ichinose, incluso si no los dice directamente. Y tras eso, Amikura recuerda algo que quizás estaba causando un malestar en Honami relacionado a Kiyotaka, y tras unas pequeñas dudas, Ayanokouji mismo lo revela, el hecho de que Ichinose se enamoró de él y se le declaró siendo rechazada. Pero como esto no hacía avanzar la conversación, nuestro prota se encargó de esto al preguntar qué quieren de Ichinose, que esté bien o que siga como líder, y gracias a eso Kansaki hace ver que dependiendo de la situación ella podría estar arrinconando a su clase, al no contar que abandonó la idea de luchar solo para no decepcionar a sus compañeros, pero que esto a la vez afecte sus pensamientos. Pero una vez que Amikura y Watanabe parecen comprender esto, Kansaki debe decirle a Kiyotaka para que lo llamó, y esto era para presentarle a alguien que pensaba similar a él y Jimeno, su compañero Hamaguchi. Aunque tras hablar durante un momento con él, en el lugar Ishizaki y Kumiya, pues creían que era una reunión de un grupo de estudio, y estaban siguiendo la misma estrategia que el año anterior, de molestar a los estudiantes rivales para que no se puedan concentrar en el examen. Pero cuando estos vuelven por donde vinieron, la reunión continúa hasta que llegan a la conclusión de que necesitan saber cómo se siente Ichinose, y para eso, por sugerencia de Jimeno, le piden ayuda a Kiyotaka, ya que creen que su compañera se podría soltar con él debido a su enamoramiento. Y tras decidir esto, nuestro prota va al baño, pero Watanabe lo sigue para pedirle un favor, y es que desea que Ayano Kouji pregunte a Ichinose sobre la situación sentimental de Amikura, pues a él le gusta ella, y como Honami es amiga de Mako, posiblemente sepa si hay alguien que le gusta o si Watanabe tiene posibilidades de avanzar su relación, algo que nuestro prota también acepta hacer. Y luego de eso, ya pasamos a unas 2 horas después, en donde vemos a Kiyotaka hablar por un mensaje con Kei y decirle que no volverá temprano, esto porque ella estaba reunida con amigas, pero sabe que si él regresaba, podría dejarlas para ir con él, algo que nuestro prota no quería que hiciera, pues desea que ella tenga más tiempo propio. Y tras hacer eso, llama a Ichinose para concertar la cita para el día siguiente, algo que toma por sorpresa a la joven pero al final acepta. Hago esta pequeña pausa en el vídeo para recordarte que si te está gustando te agradecería muchísimo que te suscribas y le des a like, ya que de esta forma me estarías ayudando a hacer crecer el canal. Y quiero mandar un saludo muy grande a los miembros del canal como a nuestro líder de clase Ezequiel Martínez, que ya lleva 11 meses siendo miembro, y a nuestros manipuladores de la Sala Blanca, Nahuel Guevara y Flavie Fernández, que llevan 4 y 5 meses respectivamente apoyando el canal de esta forma. Y una vez dicho todo esto, ahora sí, sin más que decir, continuemos con el vídeo. Así que tras eso, Kiyotaka dio varias vueltas disfrutando de su tiempo libre, y regresó camino a casa ya por la noche, aunque ahí se encontró con Himeno, quien tampoco había vuelto aún de la reunión. Y hablan durante un momento acerca de los cambios que se avecinan en la clase de la chica, y sus pensamientos sobre esto, a la vez que Kiyotaka le cuenta levemente el porqué los ayuda, aunque sin decir nada concreto más que el hecho de que quiere ver cómo esta clase se transformará, dando a entender que tiene una buena idea de qué es lo que le podría pasar en el futuro. Pero tras eso, ambos deciden regresar a los dormitorios, y se separan cuando ven que Karu Izawa estaba esperando a Kiyotaka, quien le hace una invitación a su novio para salir juntos al día siguiente. Pero nuestro prota se niega pues ya tiene programada la cita con Ichinose, cosa que explica Kei por insistencia a la misma. Pero como esta aún así queda algo incómoda porque él salga con otra chica en su día libre, Kiyotaka piensa en qué debería decirle para no armar problemas, aunque no lo hace ya que intenta experimentar cómo se sentirían al tener un conflicto así, por lo que da una fría respuesta haciendo que Karu Izawa se aleje enojada. Y hasta acá el resumen de este tercer capítulo del volumen, un capítulo que personalmente me gustó bastante, aunque no sé si tanto por el contenido como tal, sino más bien creo que me agradó el hecho de que nos mostró interacciones y personajes muy variados, y que no suelen aparecer demasiado en la novela. Así que me pregunto, ¿a ustedes también les gustó esto o prefieren ver a los mismos personajes de siempre? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo los estaré leyendo y contestando. Y bien, espero que les haya gustado este resumen completo del capítulo número 3 del volumen 20 de Youkoso Jitsuryoku. Y ya saben, acá les dejo información extra, si no se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también le den like, todos se enojarán con ustedes, al igual que Kei se enojo con Kiyotaka. Así que Youkoso ya lo estaría haciendo. Recuerden comentarme qué les pareció el video y de qué quisieran que haga uno más adelante. No olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura les está pareciendo ahora mejor pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!